Muy buenas tardes, mi nombre es Analia Asa, soy pastor misionero hace 38 años, estoy actualmente con la Iglesia Bautista y tuve la oportunidad de ir aquí en Bogotá, Colombia a una reunión con el pastor Juan Paz y el pastor Juan Paz hablaba de que la salvación no se perdía, para mí eso no era correcto, yo decía esto no es así y resulta que cuando él dijo eso, yo no soy de contender, no me gusta contender, pero si analizo y me gusta estudiar la Biblia y resulta que cuando él dijo eso, él siguió explicando, pero yo me fui mal y es más, no quería volver pero cuando vino el pastor Osopar me invitaron al seminario que él estaba dictando y yo que fui a nivel mundial, me encantó la forma como él enseñaba y una de las formas que él habló era sobre el Cordero, hablaba sobre que el Antiguo Testamento era todo, todo se vivía, era bajo la ley, pero en el Nuevo Testamento ya no era la ley sino la gracia y la gracia era aceptar a Jesús en nuestro corazón, resulta que cuando él empezó a enseñar habló lo del Cordero, habló allá en Levítico, habló sobre la imposición de las manos sobre el Cordero para que se llevara el pecado, todo esto lo habló él y eso a mí me impactó y llegó a mi corazón y déjenme decirles que pude entender, se me abrió la mente, pude entender y después nuevamente él habló y enseñó ahora en el nuevo seminario, habló sobre las bodas de Cana y él habló en el libro de San Juan capítulo 2 del 1 al 9 y él decía que al tercer día se hicieron unas bodas de Cana en Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda, a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tiene vino Jesús le dijo que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él le dijere y estaba allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús le dijo llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces él les dijo sacad ahora y llevadla al maestro Sala y se lo llevaron y cuando el maestro Sala probó el agua hecho vino sin saber que él, sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo cuando él enseñaba de esto entonces una de las cosas que el pastor of Zopar nos enseña es que los pensamientos no son nuestros pensamientos y cuando él enseñaba aquí sobre que Jesús le dijo a María le dijo no ha llegado mi hora mujer entonces eso me impactó a mí que él en ese momento no la reconoce como su madre sino que le habló como a una mujer cualquiera y su madre se quedó me imagino que muy muy y ella no dijo nada sino solamente se dirigió y le dijo a los sirvientes hagan todo lo que él les dice entonces pude entender lo que dice Isaías 55 cuando el Señor nos manda allá en el libro de Isaías capítulo 55 él dice aquí he aquí buscada desde el 6 en adelante buscada a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que sea cercano deje limpio su camino y el hombre único sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová cuando él nos hablaba de nuestros pensamientos esa es una de las áreas donde la palabra llegó a mi corazón cómo llega la palabra pude entender cuando María ella entendió que los pensamientos no eran de ella que los pensamientos él le dijo no ha llegado mi hora o sea los pensamientos tuyos no son los míos y ahí yo pude comprender cómo el Señor quiere es que nosotros nos despojemos de nuestros pensamientos mis amados hermanos pastores ministros donde me estén escuchando yo les invito a que despojemos nuestra mente porque nuestros pensamientos nos llevan a cometer muchos errores nuestros pensamientos nos llegan aún a estar haciendo obras y obras pero las obras no nos salvan yo supuestamente había fundado 13 iglesias y 13 iglesias de que cuando esas iglesias que yo estaba fundando no estaba el verdadero fundamento que era tener al corazón de Jesús en nuestro corazón hoy yo pude entenderlo ya lo entendí ya lo comprendí y yo los invito a todos ustedes que nos despojemos que podamos escuchar las enseñanzas del pastor of sopar yo doy gracias por ese ministerio porque el Señor está llegando a todo el mundo y dice la palabra que la palabra será predicada a todo el mundo y este varón está llegando a todo el mundo a través de estos medios por medio de esta pandemia de esta situación que se está viviendo nos ha tocado a muchos a mí personalmente me tocó a aprender a mover estos medios yo no sabía nada de esto yo no sabía manejar el computador yo no sabía absolutamente nada pero le doy gracias que hoy el Señor me ha enseñado y estoy aprendiendo para poder enseñar porque no tenemos tiempo sino de llevar la salvación y eso es lo que está haciendo el pastor of sopar mi corazón está muy agradecido por el ministerio de él mi corazón está agradecido con el pastor Juan Pad mi corazón está agradecido porque me llevaron a tener a Cristo en mi corazón porque el corazón de Jesús está en mi corazón y hoy sí puedo decir con mucha libertad que Cristo vive en mí despojémonos Señor la letra mata pero el Espíritu de Dios vivifica aunque somos muy preparados en la palabra aunque tenemos institutos bíblicos aunque tenemos muchas enseñanzas déjenme decirles que yo en este momento lo que hice fue hacer como que no sé nada no sé nada comencé desde cero estoy aprendiendo y no me perderé ni una enseñanza del pastor of sopar ni una enseñanza de su equipo ni una enseñanza del pastor Juan yo los bendigo y le doy gracias al Señor porque este ministerio llegó en un momento que se está viviendo esta pandemia pero en un momento donde mucha gente ha perdido la vida a través de esta plaga pero el Señor a través de estos medios a través de este ministerio está llegando a los corazones como ellos llegaron a mi corazón doy gracias al Señor por eso me siento feliz estoy gozosa de saber que el corazón de Jesús está en mi corazón yo los invito a ustedes que escuchemos las enseñanzas les doy gracias a Dios por permitirme hablar por estos medios muchas gracias a todos y me despido de todos ustedes y les digo Dios los bendiga a todos muchas gracias gracias